El paso de una dana por el Pirineo el 6 y 7 de septiembre provocó la crecida de ríos y barrancos, algunos de ellos llegaron a desbordarse. Lluvias torrenciales que arrastraron árboles y piedras y dañaron importantes infraestructuras. En Francia, a pocos kilómetros de la frontera con España, el agua se llevó por delante la carretera nacional 134, un socavón de 50 metros que corta la comunicación entre ambos países a través del paso fronterizo de Somport y que en Aragón está provocando pérdidas millonarias en el sector del transporte. Un agujero que reduce clientes en los negocios y que ha trastocado la vida de cientos de personas en los valles fronterizos, el de Aragón en Huesca y el Aspe en Francia. Cécile es profesora, vive en Jaca y trabaja en B2, Francia. Hasta allí se desplaza a diario. Antes del 7 de septiembre tardaba unos 45 minutos. Venga pues. Ahora el viaje es una odisea. Y el itinerario lo elijo en función de las condiciones meteorológicas y en función de lo que me han dicho unos u otros por mensaje o que me he encontrado. Tampoco pesa mucho, pero es que al principio llevaba para dos días y por ya que me mojaba había que cambiar de todo. Pues comida, cosas del colegio. Vamos al día y de hecho vamos al día y estamos agotados, estamos muy cansados. Nadie me ha preguntado a mí en el trabajo qué tal estás, cómo vas pasando, cuánto tiempo te cuesta. Estamos, pues no hay problema. Y todo el mundo cierra los ojos y las autoridades no hacen nada. El primer día pasé por ahí, muy por encima, pero luego llega un riachuelo que es el que pasaba por encima de la carretera y no lo pude cruzar. Entonces estuve horas. Al otro lado hay un segundo coche con el que va hasta su trabajo. Esta senda la utilizan trabajadores y vecinos de localidades cercanas para sortear los 50 metros del socavón. Los que no se atreven a usar ese camino van andando por la pista ganadera que pasa justo debajo de la carretera. Pero aquí tienen que sortear las máquinas que están trabajando para repararla. La gasolinera de Canfran debería estar llena. En cambio, el 80% de sus clientes son camioneros y franceses. Estamos, pues, parados prácticamente. Desde vender 7.000 o 8.000 litros al día a estar vendiendo 1.500. Es una diferencia muy grande. Tendrías ahí en esa campa, pues, 8 o 10 camiones. Tendrías camioneros aquí almorzando, tomando café. Tendrías franceses que vienen a repostar. Incluso hacen uso de la tienda. Tenemos vinos, tenemos turrones, tenemos cosas que a ellos les gusta mucho. Lo cual se va a caducar todo. Los pocos clientes que vienen, nos dice, es gente de la zona y algún turista. Aquí trabajan seis personas y esperan que la temporada de esquí les sirva para cubrir gastos. Este estanco de Canfran lleva abiertos 70 años. Es el negocio familiar de Javier. Francés implica el 80% más o menos del dinero que ingresamos en el estanco, sí. Una cosa es estar parados un mes o dos, que puede pasar. Siempre hay algún tipo de accidente que a veces te hace parar un poco, ¿no? Pero claro, medio año podría ser muy, muy malo para el negocio. Muchas gracias, Carmen. Buen día. En él trabajan cuatro personas. Nuestra compañera le hemos tenido que hacer una reducción de jornada ahora en octubre, con cara de enganchar hacia el invierno, que siempre con la temporada de esquí hay un poquito más de gente. Pero sí, bueno, ahora mismo trabajo, con estar dos, prácticamente lo solucionaríamos. El hotel de la estación de Canfran está ubicado en la histórica estación de tren y uno de sus tres restaurantes tiene una estrella en Michelin. Pero con el corte en la RN 134... Estamos sufriendo cancelaciones todos los días y las reservas que se dejan de hacer, tanto grupos como reservas individuales. Empresas que vienen aquí a hacer sus reuniones, sus convenciones, incentivos, que es la época ahora, y grupos turísticos que vienen con coches y motos, pues no pueden pasar por la carretera, pues eligen otro destino. Eso supone aproximadamente un 20% del negocio. En enero haremos dos años y estaban siendo buenos. Entonces esto es como un poco de freno a lo que pensábamos que iba a ser la tendencia. Muy cerca de Canfran, pero ya en Francia, también hay negocios perjudicados. Se han quedado a este lado del socavón, no tienen conexión con el resto de su país. Es el caso de la estación de esquí de fondo del Somport. Bruno es su director. Vive en Urdos, cada día tiene que cruzar el agujero para llegar a trabajar. De momento mantiene sus planes. Abrirá el 1 de diciembre. Sí, porque tenemos personal que viene de Jaca, tenemos de Villanueva, de un poco todo este valle de España. Y menos mal, y los clientes aquí en la estación vienen mucho de España. Eso es un punto. Pero teníamos 20% más o menos de franceses que venían los fines de semana, los coles, muchos coles que vienen entre semana. Ellos no van a pasar, eso seguro. En invierno trabajan 30 personas. Algunos vienen del otro lado del socavón. Van a ser lo mismo que yo, todos los días, pasando, y por lo menos de momento no hay nieve. Y más o menos son 30, 40 personas que de un lado al otro, que van a trabajar a Jaca o otro al revés. Somos pocos, es por eso que como somos pocos, no es la prioridad. Desde el 2021, Joaquín tiene esta quesería y un robaño de 170 ovejas. Con su leche fabrica queso de monte. El corte de la carretera llegó en un mal mes. Había en septiembre las vacaciones de los jubilados que suelen pasar por aquí. Es un mes importante también, no tan como agosto o julio, pero importante para la temporada. La mayor parte de sus ventas las hace aquí y los españoles son unos clientes importantes. Por eso insiste. El puerto y el túnel no están cerrados. En Aragón hay tres pasos fronterizos. El más importante es el túnel de Sompor. 254 millones de euros de inversión y 8 kilómetros que garantizaban la conexión entre España y Francia por el Pirineo Central. Por aquí pasan 1.600 vehículos al día, de ellos más de 400 son pesados. 80 de esos camiones son de esta empresa de Zaragoza especializada en el transporte de cereal a granel. Muchos de sus clientes están en el sur de Francia. Pedro es uno de los conductores. Desde el 7 de septiembre tiene una cama preparada. Pues yo vengo a salir sobre las 5 de la mañana y vuelvo a casa sobre las 5 de la tarde. Ahora sales a las 5 de la mañana, paras igual a las 5 de la tarde, pero te tienes que parar en una hora de servicio porque no llegas a casa. Porque no puede atravesar el Sompor y tiene que cruzar a Francia por Irún. Aumentan los kilómetros recorridos, los gastos y las pérdidas. Lo que nosotros calculamos en la cadena logística, incluyéndonos a nosotros, nuestros clientes, proveedores, todo lo que es la cadena que comprendemos, de la que estamos dentro, yo creo que pasamos de un millón de euros de pérdidas mensuales. Para ellos la ruta por el portalet no es la solución. Los camiones de más de 3 toneladas y media tienen prohibido el paso. Hay excepciones para los que prestan servicio en la zona y desde el 8 de octubre también para los que llevan animales vivos, paja y forraje. El gobierno de Aragón trabaja con las autoridades francesas para ampliar las excepciones de circulación. Y que también se pudiera incorporar el cereal y el maíz a esa lista de lo que en estos momentos está siendo ese tráfico, que está regulando la gendarmería francesa y la Guardia Civil de Tráfico. El Corte de la Nacional obliga a ir al Valle de Aspe por el portalet. Duplica las horas de viaje por una carretera de montaña. La duda es qué pasará cuando llegue la nieve. Es el camino que ahora recorren decenas de chicos y chicas que estudian en Olorón. Hasta el corte todos los estudiantes compartían un autobús que les llevaba de Jaca a Olorón. Ahora sale de Senegüé. El viaje dura una hora más y el lunes llegan más tarde, por lo que pierden clase. Siete familias han cambiado el bus por un taxi. ¡Hala! Ya os queda poco también a vosotras. Rebeca vive en Bolea. El lunes trae a su hija a Huesca para que coja el taxi a las cinco y media de la mañana. Las clases empiezan a las ocho y veinticinco. Él la recoge de vuelta el viernes por la tarde. ¿Qué tal ha ido? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ganamos en tiempo, ganamos en seguridad porque es un vehículo más pequeño y creo que aporta más seguridad en ese tipo de carreteras. No pierden clase y sí que en detrimento de lo económico porque, claro, obviamente no sale más caro. Laura y su familia viven en Canfrán y también han apostado por la educación francesa para su hija de 13 años. Tardaban 15 minutos en coche hasta Urdós, donde cogía la ruta escolar que la llevaba a Bedús. En total, poco más de media hora. Un viaje que hacían a diario. Ahora han alquilado un piso en Acust a cinco minutos del instituto. De cara a nuestros hijos, que tuvieran el menor impacto posible, porque ya decirles que se tienen que mudar a Francia para continuar sus estudios, pues si encima le dices que tienen que ir con familias desconocidas, así de sopetón, pues preferimos buscar la opción de alquilarnos nosotros un apartamento. Lo comparten con dos familias más de Canfrán que están en la misma situación. El ayuntamiento de la localidad les alquila un piso turístico de propiedad municipal a un precio más barato del habitual. Uno supone un desembolso y luego también tienes dos casas abiertas. Tienes que hacer compra allí en España y tienes que hacer compra aquí en Francia. Pero es que la familia se ha dividido ahora mismo en dos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros trabajos allí. Y entonces nos vamos turnando las familias, pues cada semana se queda un adulto con todos los niños en el apartamento. El gran socavón se produjo en el término municipal de Urdos. La carretera pasa por el centro de este pueblo de apenas 60 habitantes. Hasta aquí venían turistas españoles y sobre todo peregrinos del Camino de Santiago. La brecha impide que lleguen. Y eso lo notan en el hotel y la tienda del pueblo. Francia ha acortado los plazos para terminar la carretera, será en enero de 2025, si las condiciones meteorológicas lo permiten. ¡Gracias!